Cuarto de final, Cincinnati, cuarta categoría del servicio, Carlos Sudroth, antes Federico Laborde. Segundo de saque. El excelente 8, 15-0. Por poquito larga, 15 iguales. 30-15. Buena pelota, 30 iguales. 30-40. Excelente el punto de Federico. Terrible corrida de Carlos. Gran punto, gran punto de la borde. Como viendo, categoría cuarta, cuartos de final de Cincinnati, encuentro entre Federico Laborde ante Carlos Sudroth.